La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública intensificará la campaña de inmunización contra el coronavirus y la gripe esta semana con 57 puntos de vacunación, sin necesidad de cita previa. La vacuna contra el COVID-19 puede solicitarla cualquier persona, mientras que la antigripal está indicada para mayores de 65 años o personas de riesgo. 25 de estos puntos de vacunación sin cita se encuentran en la provincia de Alicante y se pueden consultar al detalle y actualizados en la web de la Consellería de Sanidad y diariamente en las redes sociales tanto de sanidad así como de los departamentos de salud correspondientes. En la calle preguntamos a los alicantinos si se han puesto estas dosis de refuerzo. A mi hijo le van a colocar en el centro de salud la vacuna el día jueves y el año pasado le colocaron la primera dosis en el colegio y no hay como esa comunicación del colegio con el centro de salud, entonces ni siquiera el centro de salud sabía. Me parece estupendo, sí, claro, cuanto más se vacune supongo que más ventajas tendremos, yo ya me he vacunado de todo. Me ha dicho mi doctora que espere un poco para ver una analítica y todo, pero bueno, que estoy pendiente y cuando acabe esto me lo voy a poner, que me parece perfecto y necesario. Además de estos puntos sin cita, la campaña de vacunación continúa en los centros de salud con los que se debe contactar para concertar cita previa. En Alicante se han inoculado más de 380.000 dosis de refuerzo de la COVID y más de 400.000 de la gripe. Gracias. Gracias. Gracias.